que hay bros estamos en un nuevo vídeo aquí en mi canal y estoy muy feliz muy contento de estar nuevamente con ustedes el día de hoy como están leyendo en el título les vamos a mostrar cómo crear un diseño un efecto totalmente profesional de integración de luces y vamos a pasar de tener una imagen como ésta a llegar a tener una imagen como la que estamos viendo en pantalla esto lo vamos a estar haciendo con el programa de photoshop venga no hay que decir más y vamos a comenzar muy bien estamos aquí ya en el escritorio y estamos a punto de comenzar lo primero que tendremos que tener en cuenta es que esta composición que vamos a aprender a crear ha sido extraída de un speed art es un speed art que varias personas me mandaron para que les pudiera enseñar cómo realizarlo ya que ahora sí que el creador más que nada les muestra el speed art y cómo se creó la composición pero no es ahora sí que muy preciso enseñando punto por punto o parte por parte por eso mismo les voy a dejar la descripción en la descripción les voy a dejar lo que es el canal del creador para que puedan ir a revisar sus diseños ya que la verdad están bastante bastante buenos y en este vídeo pues les vamos a enseñar a crear este tipo de luces este tipo de efectos que va a quedar chulísimo con sus composiciones así que ahora sí dicho esto vamos a comenzar lo primero que tendremos que hacer es crear una nueva composición de 2080 por 2600 la resolución de 300 y vamos a darle donde dice crear pueden utilizar cualquier resolución eso no hay ningún problema vamos a dar donde archivo vamos a dar donde dice colocar elemento incrustado y voy a dejarles lo que es la foto de grix que es ahora sí que de la serie de lol que está en netflix muy famosa y así mismo vamos a colocar directamente yo lo tengo en formato de photoshop pero se los voy a dejar en png muy bien yo aquí ya lo he colocado y ahora sí vamos a comenzar con el tutorial lo importante y primero que nada pues voy a borrar lo que es este fondo le doy clic a lo que es mi candadito y lo borro y voy a colocarle un fondo vamos a ir donde dice color uniforme aquí mismo vamos a colocar un fondo completamente negro perfecto esto lo vamos a pasar debajo de nuestra imagen y lo que vamos a hacer es colocar el texto en este caso vamos a ir a nuestra herramienta de texto y colocamos pues en este caso voy a colocar ruba más o menos así y pues en este caso lo voy a aumentar un poquito lo voy a dejar aquí control t y lo vamos a aumentar que se vea grande que se vea grande y que se pueda identificar más o menos lo voy a colocar algo por aquí muy bien importante la tipografía que yo estoy utilizando es act of reyección entonces ustedes pueden utilizar cualquier tipografía les recomiendo pues ahora sí que sea una tipo en este caso como garabatos que se vea bastante bastante cool se vea bastante bien porque si utilizamos algo como bueno se puede llegar a ver bien ahora sí que va a depender de ustedes en este caso yo voy a utilizar esta muy bien ya lo tendremos ahora vamos a cambiarle el color en este caso vamos a colocar pues un azul cian un azul cielo algo que pueda ser bastante fosforescente algo por aquí más o menos pues sí lo vamos a dejar ahí excelente ok y ahora lo que vamos a hacer es bajar un poquito nuestro personaje más o menos por aquí excelente ahora lo siguiente que tendremos que hacer vamos a colocar ahora sí lo que es nuestra iluminación tendremos en cuenta que muchas personas para crear iluminaciones dan doble clic aquí mismo y lo que hacen es que se van a donde dice resplandor exterior y quieren crear directamente desde aquí lo que es un resplandor y realmente muchas veces funciona pero la mayoría de las veces se tiende a ver algo pues en este caso no muy bien lo que es este resplandor y no muy real y lo que queremos es crear un realismo entonces en este caso no lo vamos a utilizar así les voy a enseñar cómo crear ahora sí que composiciones que iluminen muy bien nuestras imágenes entonces lo importante aquí nos vamos a posicionar en nuestro texto nos vamos a ir a color uniforme y aquí vamos a elegir un color de iluminación en este caso pues ahora sí que si mi color es azul voy a elegir un color más o menos por aquí algo así ustedes van a elegir dependiendo de qué iluminación quieran darle y lo que vamos a hacer es que van a colocar aquí donde dice normal vamos a colocar lo que es trama así nos vamos a posicionar en ahora sí que el cuadro en blanco y vamos a presionar control y esto va a ser para voltear directamente esto hará que cuando nosotros coloquemos nuestro brush aquí mismo nos va a aparecer de esta manera vamos aquí que esté en blanco que esté totalmente en blanco y nos vamos a ir a donde dice flujo en flujo aquí esto es para qué tan fuerte va a salir nuestro pincel vamos a colocar primeramente un 35 para ver qué tal sale y algo muy importante con control alt y clic derecho si nos vamos a la derecha podemos aumentar si nos vamos a la izquierda podemos disminuir esto nos va a servir para pues ahora sí que que sea más rápido y más preciso pues movernos en nuestro photoshop y algo muy importante si nosotros por ejemplo damos clic nos vamos a dar cuenta que ya nos crea iluminación pero qué pasa si queremos borrar aquí mismo tendríamos que cambiarlo a negro para poder borrar entonces para hacer esto de manera más fluida lo que hacemos es presionar x y como nos podemos dar cuenta aquí nos estará cambiando entonces de manera automática y así podemos jugar y movernos de manera práctica en photoshop excelente muy bien entonces vamos a lo que estábamos estábamos así recordemos que está en negro entonces aquí tiene que estar en blanco y así mismo vamos a empezar a pintar algunas iluminaciones entonces aquí mismo lo que tendremos que hacer es empezar a pintar vamos a pintar vamos a pintar por acá empezamos a pintar por acá hacemos más grande pintamos por acá ahora sí que no tampoco lo queremos tan fuerte entonces el flujo vamos a disminuir algo por aquí algo así que se vea más o menos iluminado nuestro fondo ahora necesitamos un color más claro para que para que resalten algunas zonas y que se vea más real entonces vamos a hacer lo mismo color uniforme en este caso vamos a elegir un color más clarito algo por por aquí más o menos y en este caso nos vamos a ir donde dice normal y nos vamos a ir donde dice añadir y esto lo vamos a voltear control y lo volteamos y hacemos lo mismo en este caso pues el flujo lo tenemos en 15 yo creo que así está bien y vamos a pintar en algunas zonas igual voy a bajar un poquito vamos a pintar en algunas zonas que se vea un poquito más más claro donde lo quiero igual aquí podemos modificar creo que este color no me no me agradó mucho lo voy a dejar un color algo por acá yo creo que ahí está bien y así mismo vamos a ir pintando estas zonas que queremos que se vea mucho mucho más claro muy bien algo por ahí más o menos igual vamos a ir detallando después entonces no se preocupen por eso vamos a ir viendo cómo queda ahorita no se ve nada bien pero después vamos a ir corrigiendo lo que es nuestro personaje ya que tenemos el fondo por acá vamos a agregarle algún ahora sí que humo vamos a agregar humo para que sea un poquito más real entonces vamos a crear una nueva capa clic derecho y aquí mismo yo les voy a dejar unos pinceles que van a exportar o importar más que nada para su photoshop entonces le dan a clic aquí y donde dice en este caso importar pinceles van a importar los pinceles que les voy a estar dejando que es una carpetita entonces pues van a importar cada uno de estos en este caso puede ser por ejemplo nubes puede ser efecto de pues ahora sí que tiene distintos efectos en este caso podemos utilizar vamos a utilizar este y vamos a importar de uno por uno pero en este caso yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo por ejemplo las nubes vamos a dar donde dice cargar y así mismo ya nos habrá cargado por acá nada más hay que bajar y aquí tenemos nubes entonces vamos a elegir pues ahora sí que el que nosotros queramos algo por aquí nos colocamos en color blanco para que se distinga y así mismo el flujo pues vamos a dejarlo en un 20 17 vamos a ver qué tal se ve ok como nos podemos dar cuenta se ve bastante bastante bien igual podemos en este caso aumentar un poco el flujo disminuirlo para ir jugando y ver qué tal se empieza a ver perfecto como se pueden dar cuenta aquí yo ya he colocado pues en este caso algunos pues pedacitos de humo y lo importante aquí es que nos vamos a ir a donde dice en este caso a imagen nos vamos a ir a ajustes y tono y saturación muy bien aquí lo que vamos a hacer es darle clic donde dice colorear y lo vamos a dejar en saturación una saturación alta y aquí vamos a cambiar de color las nubes en este caso vamos a dejarle un azul aquí mismo y la luminosidad vamos a cambiarla en este caso vamos a bajarla un poco tampoco tan saturada porque se nos pierde algo más o menos aquí como nos podemos dar cuenta ya las nubes cambian un poco de color vamos a aumentar un poquito más o menos aquí para que no sean totalmente grises y ahora importante porque vamos a hacer lo mismo este encima de nuestro personaje para que sea ahora sí que directamente que llame bastante bastante la atención algo así más o menos como nos podemos dar cuenta se ve bastante bastante bien igual aquí mismo la opacidad la podemos disminuir un poco y así quedaría y ahora lo siguiente que vamos a estar haciendo es imagen nuevamente ajustes tono y saturación y pues vamos a hacer lo mismo colorear lo colocamos en azul saturación muy alta y aquí lo modificamos algo azul hay que se vea se ve bastante bastante bien muy bien igual la opacidad la vamos a disminuir un poco excelente como nos podemos dar cuenta ya se empieza a integrar y se empieza a ver mucho mejor nuestra composición ahora como nos podemos dar cuenta nuestro personaje no se logra integrar dentro de la composición así que hay que integrarlo como lo hacemos bastante sencillo aquí mismo vamos a colocarnos sobre nuestro personaje nos vamos aquí nos vamos a ir donde dice filtro de fotografía vamos a dar donde dice color y aquí mismo vamos a colocar un azul en este caso algo así y le vamos a dar una densidad esto como nos podemos dar cuenta ya nuestro personaje empieza a cambiar de color entonces podemos aumentarlo bastante o disminuirlo entonces vamos a dejarlo más o menos aquí y ahora vamos a darle clic derecho y vamos a dar donde dice crear máscara de recorte para que sólo nos afecte a nuestro personaje aquí muy importante si no les aparecen las propiedades ventana y aquí mismo propiedades y aquí bueno vamos a poder corregir más o menos ahí lo vamos a dejar excelente ahora lo que vamos a estar haciendo es que nos vamos a ir a corregir la luminosidad estamos hablando que si tiene luz detrás debe de haber ahora sí que sombra al frente entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a posicionar nuevamente aquí nos vamos a ir aquí a nuestros efectos de capa y vamos a dar donde dice niveles muy bien vamos a colocar nuestro blanco vamos a empezar a bajarlo vamos a disminuirlo porque necesitamos que sea más oscuro para que se vea más realista como nos podemos dar cuenta ahí yo creo que queda bien y así mismo ya se empieza a ver muy distinto a como lo teníamos antes ya se empieza a integrar mucho más ahora muy importante porque lo siguiente que vamos a hacer ahora sí que nos va a determinar para empezar a colorear y crear luces a nuestro personaje así que nos vamos a ir directamente a color uniforme aquí le vamos a colocar pues un color más o menos algo por más o menos de ahora sí que él en la misma gama de colores que estamos haciendo vamos a ir a donde dice normal vamos a ir donde dice sobre exposición lineal añadir y aquí mismo vamos a dar control y como lo es lo hemos estado haciendo ahora algo importante algo importante aquí clic derecho y vamos a dar donde dice crear máscara de recorte y para que puedan observar el proceso vamos nuevamente a dar control y para que nos quede de esta manera ok esto es para que ustedes puedan observar qué es lo que van a estar haciendo entonces vamos a darle clic a esta capa y así mismo lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a donde dice opciones de fusión y aquí mismo quiero que presionen alt y van a darle clic a lo que es la partecita de la derecha vamos a darle clic a alt y así mismo damos un clic y se nos va a separar de esta manera y lo que va a pasar en la pantalla es que las sombras las va a empezar en este caso a aclarar por así bueno más bien las sombras que tenemos se van a empezar a notar entonces esto es lo que queremos lograr vamos a hacerlo ahora sí que va a depender de ustedes qué tanta luminosidad queremos yo le voy a dejar más o menos algo así para que se noten las sombras pero ahora sí que no se no se vea tan tan obscuras como así entonces lo vamos a dejar más o menos por aquí está bien perfecto le damos ok si se pueden dar cuenta este la verdad el color que elegí pues no se adapta mucho con las letras entonces vamos a modificarlo un color más o menos por aquí creo que ahí ya agarra mucho mucho mejor muy bien y le vamos a dar donde dice ok ahora sí vamos a dar control y y ahora va a ser nuestro trabajo empezar a pintar las luces aquí mismo vamos a crear luces reales entonces vamos a nuestro brush vamos a colocar un brush general pinceles generales circular difuso la dureza en cero y así mismo pues lo que vamos a estar haciendo nos aseguremos que esté en blanco vamos a empezar a pintar directamente luces como nos podemos dar cuenta pues las luces tienen que ir este detrás de nuestro personaje entonces todo esto vamos a empezar a pintarlo todo esto vamos a empezar a pintar y qué pasa si nos equivocamos bueno muy sencillo simplemente presionamos x y así mismo empezamos a borrar entonces así lo vamos a hacer con todo nuestro personaje hay que asegurarnos que las luces que elijamos pues obviamente sean en este caso estratégicas estamos hablando que va a ir detrás las luces detrás entonces en las orillas tiene que ir nuestra luz aquí mismo luces sencillas que es la técnica que utilizamos los mayores ahora sí que bueno casi todos los diseñadores es que crean luces fuertes presionan x y así mismo las borran no tengan miedo a equivocarse empiezan a borrar poco a poquito y así mismo pues empezamos a crear efectos bastante bastante buenos esto yo lo voy a saltar lo voy a hacer de manera rápida para que ustedes puedan ahora sí que ver el proceso vamos a ver perfecto muy bien como nos podemos dar cuenta ya hemos terminado ahora sí que algo que me se me olvidó mencionar es que el flujo estén lo moviendo yo les recomiendo siempre tenerlo en un 45 50 no en un 100% al principio lo tenían un 100% esto para qué porque lo que van a poder hacer es que si quieren una luz ahora sí que más profunda pues en este caso van a tener que estar dando bastantes clics por ejemplo aquí si empiezo a dar clics como nos podemos dar cuenta vamos a tener una luz más profunda en algunas partes entonces esto nos va a ayudar bastante entonces esto es lo se los recomiendo estén jugando con flujos para que ahora sí que sea más más potente sus luces entonces así nos ha quedado se ve bastante bastante bien pero tendremos que mejorar lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar ahora sí que una luz más fuerte como hacemos esto nos vamos a ir aquí vamos a ir donde dice curvas y en este caso muy importante clic derecho crear máscara de recorte y lo vamos a llevar más hasta acá vamos a llevar más o menos por acá o en dado caso también lo pueden hacer con exposición como lo hacemos con exposición aquí lo hacemos aquí directamente y nos lo llevamos más así igual yo lo voy a dejar con exposición muy bien entonces las luces se van a hacer mucho más fuertes aquí mismo lo que voy a estar haciendo es dar clic derecho crear máscara de recorte y ahora voy a darle control y en este caso y lo que vamos a estar haciendo es lo mismo vamos a estar pintando pero ahora solamente vamos a pintar las zonas que donde debería de llevar mucho más luz en este caso aquí que está pegando directamente con lo que es el nombre que se supone que está evocando toda la luz entonces así mismo lo vamos a hacer directamente con todo nuestro personaje muy bien algo que es y les va a servir que es muy útil y les va a servir muchísimo es por ejemplo ahorita mismo que nosotros estamos pintando vamos a hacer más o menos algo así y por ejemplo si queremos darle un efecto mucho más real que es lo que podemos hacer vamos a tomar nuestro herramienta de dedo aquí mismo la intensidad vamos a bajarla y por ejemplo podemos estirar todo esto esto lo podemos estirar para que sea un ahora sí que algo más limpio algo más real y esto lo podemos hacer con algunas partes por ejemplo aquí mismo vamos a hacer un poquito más grande y esto lo vamos a llevar hasta acá y lo vamos a hacer con cada uno así mismo con esas partes que queramos que se iluminen más en este caso también por acá y lo que vamos a hacer tomamos nuestra herramienta de dedo y fíjense cómo esto ya lo podemos limpiar lo llevamos por acá así mismo y fea y vean cómo ahora se ve más real como le da ahora sí que una iluminación mucho más realista y así con todo nuestro proyecto muy bien como se pueden dar cuenta ya ha quedado así se ve sin luces y así se ve con las luces más fuertes como se pueden dar cuenta le da un toque mucho mejor ahora vamos a ver cómo se ve sin ninguna luz y vean qué buen efecto le da ahora sí que se ve bastante bastante bien muy bien lo siguiente que vamos a estar haciendo ahora para corregir un poquito más vamos a irnos aquí al ahora sí que a las nubes donde las tenemos y nos vamos a ir directamente a colocar un nuevo filtro de fotografía nos vamos nuevamente a color y aquí mismo elegimos un color más o menos igual esto va a ser para darle una corrección a toda la composición entonces más o menos vamos a corregirlo para que sea un poquito más azul algo ahí perfecto así se ve bastante bastante bien ahora lo siguiente que vamos a estar haciendo es vamos a agregar lo que es un color nuevamente un color uniforme le colocamos un azul como los que estamos trabajando algo así y así mismo lo vamos a colocar en este caso en trama lo vamos a hacer en en trama aquí presionamos control y y directamente lo que vamos a estar haciendo es agregar más luces todavía más ruba así es más luces entonces nos vamos a flujo y en este caso vamos a colocar más luces por donde pensemos que deberían de ir por ejemplo aquí debería de ir más luz en este caso creo que el flujo está muy fuerte vamos a dejar un 19 muy bien por acá también debería ir de por acá esté por la cabeza también igual no tanto para que no ahora sí que lo que es la sombra que tiene la cabeza tampoco afecte por aquí debería de ir algo por acá muy bien y como se pueden dar cuenta ya le empieza a dar un efecto mucho más fuerte de luz mucho mucho más fuerte entonces estas partes donde digamos mira también tiene que ir por acá algo de luz pues vamos a ir agregándole poco a poquito para que se vea mucho más fuerte y más real nuestra luz cuando pensemos que ya está ahora vamos a agregar lo que son las luces más fuertes que en este caso nos vamos a la exposición vamos a irnos a exposición vamos a agregar luces más fuertes y vamos a dar control y y así mismo hacemos lo mismo vamos a hacer aquí luces más fuertes algo por acá que sea mucho más fuerte de este lado por acá también algo por acá y así mismo vamos a jugar con donde pensemos que debería haber más luz en este caso también puede ser en las letras este agregar luz por aquí que se vea mucho mucho más fuerte la opacidad lo podemos disminuir si queremos que es bastante bastante fuerte y así mismo pues lo podemos estar realizando y ahora como nos podemos dar cuenta nuestro personaje ya está listo aquí podemos agregar también una luz que en este caso lo que podemos es color uniforme que sea pues puede ser ahora sí que un moradito un rojo para los ojos en este caso algo por aquí lo colocamos en añadir o bueno lo podemos ir viendo por ejemplo yo creo que en añadir se ve bien este o en trama también yo creo que lo vamos a dejar añadir pero creo que si es un color bastante bastante fuerte entonces vamos a dejarlo en rojo mejor algo por aquí muy bien ahí me gusta control y y así mismo pues podemos agregar el color directamente el flujo está bien ahí y muy bien aquí lo podemos agregar o el flujo un poquito más fuerte algo así y aquí también le podemos agregar también luces ahora sí que va a depender si lo podemos y si lo queremos cambiar por ejemplo trama creo que se ve mejor y aquí podemos modificar también creo que un poquito más rosa se vería bien y así mismo ya podemos ir modificando como nos podemos dar cuenta ha quedado bastante bien la composición y vamos a agregarle un último detalle nos vamos a presionar alt control shift más e y esto lo que va a ocasionar es que nos va a convertir todas nuestras capas ahora sí que vamos a tener una sola capa clic derecho convertir en objeto inteligente y vamos a abrir nuestro cámara raw nos vamos a ir a filtro nos vamos a ir a filtro de cámara raw para darle una textura mucho mucho más realista y que se vea mucho mejor aquí podemos alternar para ver cómo se ve antes y cómo se ve después nos vamos a ir donde dice básico y en textura vamos a aumentar la textura para que puedan ver el cambio como nos vamos a dar cuenta le agrega mucha más estilización aquí la claridad también podemos modificarla un poquito agregar un poquito de más claridad algo así vean el cambio radical que se empieza a notar se ve bastante bastante bien y nos vamos a ir bueno aquí podemos modificar algunos parámetros como la exposición el contraste podemos ir modificando este va a depender a su gusto igual el contraste aquí lo podemos modificar un poquito y también nos vamos a ir a donde dice efectos y en viñeta podemos hacer un poquito más oscuro con una viñeta vamos a dar donde dice aceptar y así mismo nos daremos cuenta que ya tenemos directamente nuestro resultado final y que ha quedado sumamente asombroso y se ve de una manera súper súper buena y así tenemos lo que es nuestro resultado final y bueno espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo que es lo más importante y no olvides dejarme en la cajita de los comentarios el siguiente vídeo que te gustaría ver o lo que te gustaría aprender del diseño de los programas y venga no olvides suscribirte seguirme en mis redes sociales que te voy a estar esperando para más contenido muchas gracias por ver comentar y suscribir sespie ruba y bye